Oye, David, lo voy ganando 10 a 1 con Francia-Argentina. Te digo cuando meta otro gol. ¿David está recordando? Sí. Vamos a ver jugar FIFA, David, si estás viendo esto. Los Doritos. Claro que no. ¡Gajembape! ¡Oh! Bueno, tenemos agua. ¡Disman! ¡Uh! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oopsi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡On to Messi! ¡Oh, my God! ¡It's with Paredes! ¡Now with Messi! ¡Messi! ¡Benzema! ¡Greisman! ¡Antoine Griezmann! ¡Antoine Griezmann! ¡Antoine Griezmann! ¡Antoine Griezmann! ¡Antoine Griezmann! Mbappé Tira esquina Se la pasó a Griezmann Que bloque más bueno de Otemendi O sea que va a andar Ay, Benzema Ay, perdón Deco, vamos Benzema Goal 12 a 1 ¿Cómo se hace? Oh, oh Ok ¡Huy! Guys, I'm nearly winning 12-1 Solamente es el primer tiempo Griezmann Pues ha metido Griezmann Pues ha metido Griezmann 3-1, we're going Argentina le voy ganando Griezmann Oh Yo Déjame acercarlos a ustedes Se cayeron Ustedes se cayeron Daba No 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 ¡Qué tierno ya! ¡Cas you're on my lap! ¡Uy! Pero casi me meten ¿Qué tiroesquina? ¿Cómo que tiroesquina para Argentina? Primer tiempo Se ha acabado 10-3-1 Otro cheeto El único que me ha metido Fue Messi El único que me ha metido Me ha metido Griezmann Después Un golazo me ha metido Pogba Me ha metido Griezmann Otro golazo Benzema Bueno, se me está acabando la batería Y el controlador So, bye guys ¡Chao, Davide! ¡Pipi!